Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer la presencia aquí de nuestro presidente del Partido Popular, don Francisco Núñez, también al senador Dimas Cuevas y a lo largo de la mañana irán también a visitarnos otros dirigentes. En primer lugar quiero agradecer al alcalde Javier Cuenca por la magnífica organización que está teniendo esta feria y el desarrollo con el que se está llevando con total normalidad y aprovechando aquí el encuentro y que a día de hoy en esta mañana se ha paseado paje por nuestra feria, queremos enviarle un mensaje de joven a joven que deje de utilizar a los jóvenes en políticas educativas, es deleznable el que utilice una pizarra y un niño borrando un mensaje político hacia Cospedal y hacia las escuelas rurales, que deje de utilizar a los menores, que se dedique a hacer política educativa responsable y que sobre todo no utilice la imagen de los pequeños para hacer política. Es algo vergonzoso que haga otro tipo de política basada más en la responsabilidad, que dé ejemplo como presidente regional de Castilla-La Mancha, que dé ejemplo de lo que es hacer una política basada en la responsabilidad y que sobre todo que no utilice el mensaje infantil, que no utilice la cara de los pequeños para enviar mensajes políticos que están fuera de lugar y que sobre todo que sea una persona responsable y que sobre todo dé ejemplo a jóvenes como nosotros de que pueda hacer política basada en seria y sobre todo más responsable. Como decía nuestra presidenta de Nuevas Generaciones, María, yo le quiero agradecer en primer lugar que se siga organizando este tradicional encuentro de jóvenes en la feria dentro del stand del Partido Popular. Hoy con mi presencia como presidente del partido, con Dimas Cuevas, coordinador provincial del partido y senador y también el alcalde que pasará posteriormente a visitar y a saludar a los jóvenes de Nuevas Generaciones, así como otros cargos políticos en un día en el que la juventud del Partido Popular, Nuevas Generaciones, cobra el protagonismo del stand y mantiene un encuentro para abordar y trasladar los distintos problemas de la actualidad albaceteña y castellano-manchega. Lo ha dicho muy bien nuestra presidenta provincial de Nuevas Generaciones y lo dijo ayer la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, cada uno es como es. Y Págez se retrata, nunca mejor dicho, a él mismo cuando de manera vergonzosa utiliza la imagen de unos niños para tratar de lanzar un mensaje político envenenado que sin duda alguna solo demuestra la calaña personal, la bajura del presidente García Págez. Sabemos que es un presidente, y lo está demostrando, mentiroso. Lo que nos está demostrando también es que es un presidente con una bajura en las formas sin precedentes. Decía que es un presidente mentiroso porque ha estado por aquí y todavía no ha hablado de los 100 millones de euros que puede costar el nuevo hospital, el nuevo edificio del hospital. Yo le quiero decir hoy como presidente del Partido Popular Albacete al señor Emiliano García Págez que el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, yo como presidente del partido y todos los albaceteños estamos esperando que en los presupuestos de la comunidad autónoma del próximo 30 de septiembre aparezca una partida de 100 millones de euros para el nuevo edificio, el nuevo hospital. Es lo que prometió en campaña. Es la bandera política que utilizó en campaña. Le dijo a los albaceteños, vamos a hacer un nuevo hospital. Bueno, pues yo le digo hoy al señor García Págez que espero que esté en los próximos presupuestos 100 millones de euros para el nuevo hospital, porque si no estaría incumpliendo lo que prometió en campaña. Y sin duda alguna eso es mentir. Por lo tanto, lo que no vamos a consentir es que le tome el pelo a los albaceteños. Yo lo que no voy a consentir como presidente del partido es que le tome el pelo a los albaceteños y yo no le voy a consentir al señor García Págez que pueda venir a prometer cosas en cambia que luego no pueda cumplir y que esté mintiendo a los vecinos de Albacete. Le exigimos, por lo tanto, que los próximos presupuestos estén esos 100 millones de euros que van a un hospital y nos creeremos sus palabras. Y si no, sin duda alguna, estoy convencido de que el presidente García Págez estará demostrando que es un presidente mentiroso.